La Comisión Federal de Competencia, COFEC, autorizó la fusión de The Walt Disney Company, Disney, y 21st Century Fox, Fox. En un comunicado, el órgano antimonopolios aclaró que el Pleno tomó esa decisión una vez que las empresas modificaron en enero pasado la propuesta de concentración inicial de mediados de 2018 para eliminar cualquier posible riesgo a la competencia en el mercado de distribución de películas para su exhibición en salas de cine. J.P. Morgan recomienda a Apple comprar Netflix el cambio consistió en que Disney cedió su participación en el capital social de Walt Disney Studios, Sony Pictures Releasing de México, WDSSPR, en favor de Sony Pictures Releasing International Corporation, Sony Pictures. La operación notificada originalmente a la COFECI, al Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT, consistía en la adquisición a nivel global, por parte de Disney de 100, por 100 del capital social de Fox, además de sus estudios de cine y televisión, canales de entretenimiento por cable y deportivos regionales, así como los negocios internacionales de televisión. En función del ajuste, la COFECI decidió autorizar la operación después Descartar un impacto en los mercados de distribución de películas para su exhibición en salas de cine, de licenciamiento De contenidos audiovisuales para entretenimiento en el hogar en formatos físicos y digitales para su adquisición y descarga directa Asimismo Descartó afectaciones en los mercados de licenciamiento de música por medios no digitales, de entretenimiento en vivo, de licenciamientos de De hechos de propiedad intelectual para libros y revistas, para productos de consumo y para el desarrollo de medios interactivos y Videojuegos Sin embargo, la concentración Disney y Fox aún está en revisión por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT en noviembre, China Aprobó sin condiciones la fusión entre ambas empresas ¡Suscríbete al canal!